¡Los vecinos anónimos y silenciosos trajeron, prepararon y en segundos inflaron los dos peloteros. Fue un instante, un segundo mágico y reparador en el que los chicos sonrieron, se divirtieron y jugaron en uno de los centros de evacuados. Había puesto por un grupo que necesitaba ayuda y en la escuela también nos habían incentivado a ayudar bastante, así que como nuestra familia tiene una empresa familiar, decidimos ayudar y colaborar para levantar a nuestro pueblo. En una sala improvisada de la parroquia de San Pablo, entre bolsas de donaciones, fueron reubicados 40 chicos con sus familias del barrio inundado Trocha. Hoy, el desamparo de siempre para ellos se tomó un respiro. ¿Cómo la van a pasar el día del niño, chicos? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Bien. A mí me va a pasar bien. ¿Estás contento acá con este pelotero? Sí, estoy contento. ¿Te atienden bien? ¿Te tratan bien? Sí. Ellos reciben contención, asistencia, cuidados médicos y un plato de comida, pero sobre todo el tiempo y la dedicación de estos jóvenes ejemplares que los abrazan con el corazón. Sacha y Tatiana juegan con Dayana, la maestra que aprende a hacerlo acá, con ellos y con el amor que les brinda. ¡Deby enlyanking! ¡Suscríbete al canal!